Bueno, me parece que tenemos a Tuni Coleman, es una sorpresa muy inesperada y que nos da mucha alegría porque es un periodista que nosotros seguimos y tiene una información muy importante. Tuni Coleman, ¿estás ahí presente? Hola, ¿cómo va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes, Tuni, qué alegría escucharte. Igualmente. Es un lujo tenerte en la provincia. Bueno, acá quien te habla, Juan José Belomo y mi compañero Ricardo Sazón. Tuni, bueno, estábamos justo conversando del tema de la salida de Culfas y, bueno, y nosotros concretamente nuestra interpretación es que se comió la curva, ¿no?, hablando en criollo. Es decir, que no captó la distensión que había en el acto. ¿Qué es lo que nos podés decir vos desde tu perspectiva? No, sin ninguna duda que la mirada de ustedes es real porque efectivamente había toda una movida para tratar de limar un poco de aspereza más allá de las diferencias que uno pueda tener y actúo con Exocet por abajo de la línea de flotación. Acá en su denuncia, que tiene 14 páginas y es muy larga, él dice, bueno, yo dije eso en ONN, pero la verdad que el texto que mandaron de su ministerio dice claramente en ONN y más allá de lo que sea, si ustedes y yo hacemos un equipo, la verdad que no sirve de nada esto que está pasando en los últimos meses, es que hay bombardeos subterráneos. No sirve de nada. Cuando somos un equipo discutiremos los temas que tenemos que discutir entre nosotros, pero no a través de la prensa. Así es, así es. Bueno, nosotros contentos y satisfechos de que empezó una nueva etapa donde se sostiene, por supuesto, los otros puntos de vista, pero con respeto y hasta con un poco de afecto. Así que eso es lo que tiene que haber en una sociedad, ¿no? Los abogados comercialistas hablan de la afectio societatis, que es lo que tiene que haber en una sociedad comercial, mucho más en una sociedad política, ¿no? Sin duda, los veo excesivamente optimistas. La verdad que... Ojalá sea así. Un poco de felicidad, dejanos a pensar. Ojalá sea así, la verdad. Ojalá, efectivamente, además se reúnan, discutan lo que tienen que discutir, saquen conclusiones, apliquen cosas, digamos, en el marco de un trabajo de unidad, porque si no, caminamos derechito a un gobierno del macrismo, tarde o temprano, indefectiblemente, ¿no? Bueno, sí, Tunis, yo te quería correr un poquito el tema este y hacerte algunas preguntas con respecto a la causa de los cuadernos, que ha tenido novedades. Vi ahí que hiciste una nota muy linda, muy interesante en Página 12, con la cual, bueno, el juez está pidiendo una pericia, ¿no? A ver si le podés contar a nuestro público de qué se trata esto. Bueno, ustedes ya saben que de la mano de un periodista de La Nación aparecieron fotocopias de los cuadernos en 2018. Eran fotocopias, todo el mundo lo sabe, de unos escritos de un chofer de Roberto Barata, del Ministerio de Infraestructura, donde relataba una sucesión de viajes estilo remis a buscar plata a las distintas empresas, etcétera, etcétera. Esos eran fotocopias. Óscar Centeno apareció en el marco de una apretada grosera, apareció declarando si eso lo escribí yo, y además de eso, el dúo Claudio Bodadillo-Carlos Estornelli, con una maniobra, se quedó con la causa judicial. Empezaron a meter gente presa, y decían, si ustedes no declaran contra Cristina, hoy duermen acá en el calabozo, y así va a seguir siendo, y los que no se arrepintieron, siguieron durmiendo en calabozos bastante tiempo. Entonces, esa causa, cuando lo llaman a declarar a Centeno, Centeno declara también como arrepentido, y dice, los cuadernos originales los tengo en mi casa, en Olivos. Bonadillo hallar a la casa en Olivos, y no están los cuadernos. Entonces vuelven a llamarlo, a declarar a Centeno, y Centeno dice, los quemé. En el fondo de mi casa... Juli, te interrumpo, digo, acá es lo loco de toda esta historia, que parece para una serie. Primero que los tenía, después que los quemó, y ahora que aparecieron. Exactamente, tal cual. Hay muchas cosas que están totalmente tomadas de los pelos, ¿no? Un 100%. Además dijo que los quemó con un amigo presente, tal Rubén Córdoba, y después, un año después, en 2019, de la mano nuevamente del periodista de la Nación, Diego Cabo, aparecieron 6 de los 8 cuadernos. En su momento, hice un análisis de los dos cuadernos que faltaban, que curiosamente, son los que más vinculaban la causa con el grupo Techint. Esos dos cuadernos nunca aparecieron. Bueno, entonces, desde 2018, que aparecieron las fotocopias, y desde 2019, que aparecieron 6 de los 8 originales, supuestamente, nunca se hizo una pericia. Y una pericia, bueno, ya ahora vos tenés los originales, lo podés hacer sobre la tinta, lo podés hacer sobre el papel. Están adjuntos en la causa, ¿no? Exactamente. Lo tiene un tribunal oral, porque la causa, como siempre, Bonadio y Tornelli, elevaron la causa sin hacer ninguna pericia. No la hicieron en vialidad, no la hicieron en ninguna causa. Esas fueron las maniobras que se hizo. No se hizo en Curitas, cuando se hizo la pericia, se demostró que no hubo delito. Cuando se hizo la pericia en Dólar Futuro, se demostró que no hubo perjuicio para el Estado. Bueno, acá fue lo mismo. Por eso, van a caer todas las causas, ¿no? Efectivamente. Entonces, a mí, esta causa, me parecía, de todas maneras, una buena oportunidad, porque nosotros no podemos desconocer que en el gobierno de Cristina hubo algún, como en casi todos los gobiernos, hay algún chorro. En este caso, José López, sin ninguna duda, fue un chorro, tiró 9 millones de dólares a un convento y desde ya que esos 9 millones de dólares provenían de coimas de empresas que nunca quisieron investigar qué empresas pagaron esas coimas. Entonces, eso es un tema. Después hay un secretario de Néstor y Cristina que ya falleció y que también aparece con cuentas en el exterior ocultas, sin embargo, todo lo demás que aparecen con cuentas en el exterior ocultas tienen de apellido Macri. Después, todo lo demás no tiene, pero te puede pasar que en un gobierno tengas un chorro, o sea, o dos chorros, o tres, o lo que sea. Entonces, a mí la causa me parecía interesante, me parecía piola para ver esto del club de la obra pública, de las empresas de construcción, etcétera, etcétera. Pero bueno, hicieron pelota absolutamente todo porque convirtieron esa causa en un esquema de persecución. Claro, lo que hay que decirle a nuestra, digamos, audiencia es que este peritaje es por un pedido que hace el abogado Carlos Vela, representado del empresario Carlos Lonzo, porque los cuadernos tienen alteraciones, tachaduras, líquidos correctores, letras distintas, se presupone que hasta mínimamente hay tres escrituras distintas, realmente son un mamarracho en este momento de esos cuadernos. Sin ninguna duda, efectivamente, y una pericia bien hecha porque la pericia de la que hablas fue hecha por Armando Luzon sobre la fotocopia. Es una pericia privada, es una pericia privada sobre la fotocopia y ahora están pidiendo que el juez haga una pericia sobre los originales. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que, cuál es la diferencia que vos con la tinta podés saber, por ejemplo, cuándo se hicieron? Una sospecha es que los cuadernos no se escribieron cuándo se hacían los viajes a cada una de las empresas, sino que se escribieron después para armar la causa judicial. Entonces, ahora vamos a saber, vamos a saber si las escribió una persona o las escribió más de una persona. Y además, el juez pide pruebas indubitables de escritura de Centeno anteriores, por ejemplo, un formulario, alguna carta, algo, para comparar esa escritura con la de los cuadernos y saber si Centeno efectivamente escribió los cuadernos. O sea, esto que debió haberse hecho hace años, ahora el juez Martínez de Giorgi lo ordena y veremos si puede concretarlo, porque el tribunal oral que tiene los cuadernos por ahí se los niega. Yo creo que no, pero no descartemos que haya incluso una pelea en Comodoro aquí por esto. Bueno, es interesante todo lo que contás porque la verdad que nos permite ver la maniobra, nos permite ver cómo funcionó el Laufer, ¿no? Periodistas, jueces, fiscales, todos complicados para perseguir con causas judiciales. En ese programa siempre nos preguntamos si la derecha neoliberal hizo alguna autocrítica sobre este deterioro a las instituciones democráticas y a los derechos de los argentinos. Y por lo que por ahora no hemos escuchado una autocrítica de los sectores que gobernaron bajo esas condiciones tan indignas. Y por eso mismo creemos que es de muchísima gravedad la posibilidad de que esta gente vuelva a estar en el gobierno. ¿Cierto, Tuni? Sí, sin ninguna duda. Sí, sí, no hay autocrítica y yo creo que más bien ellos reivindican lo que hicieron y de alguna manera lo propagandizan y dicen esa fue nuestra lucha contra la corrupción, fue magnífico, etcétera, etcétera. Y en la causa de Dolores, por ejemplo, o en la causa de la Getapro se vio el detrás de Sena bastante. Pero honestamente ellos al revés están pensando en cómo seguir utilizando la justicia y bueno, para eso además han consolidado de la mano lamentablemente de Miguel Ángel Pichetto y alguna parte del peronismo han consolidado una mayoría bastante deplorable en la Corte Suprema. Bueno, con esto podríamos pensar que de acceder nuevamente al gobierno estaríamos con un nuevo esquema de persecuciones, con un nuevo esquema donde los dirigentes políticos, sociales, opositores estarían nuevamente en situación de persecución. Así que advertimos que estas situaciones nosotros debemos evitarlo y hacer todo el esfuerzo de unidad que corresponde a este Frente de Todos y de inteligencia para que no sea solamente una unidad electoral sino además para darle satisfacción a los argentinos, ¿no? Sin ninguna duda. Sí, sí. Bueno, la unidad es prioritaria y hay que trabajar en eso rápidamente porque el tiempo corre y además hace a la función de gobierno. O sea, un gobierno dividido como es el actual tiene muchas dificultades para imponer políticas. Muchas dificultades. Bueno, te queremos agradecer Ricardo y yo, Juan José Belomo, por tu participación en nuestro programa, como siempre, muy esclarecedor. No queríamos dejar de tocar este tema de los cuadernos porque las acusaciones van y vienen y la gente se olvida y bueno, es importante seguir las causas para ver a dónde van a parar, ¿no? Y seguir a los periodistas que investigan de verdad, no como a Diego Cabot que le dieron un premio andás a ver fundado en qué motivos, ¿no? Le dieron un premio al periodismo después de haber pergeniado una maniobra en conjunto con servicios de inteligencia. No hay duda, pero bueno, ellos se dan premios entre ellos porque el eje es político. Cualquier cosa que vaya contra el populismo merece un premio. Merece un premio. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias, Tuny Coleman. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tuvimos el placer de conversar con el periodista Tuny Coleman, periodista destacado, de Página 12 que nos ha tenido la gentileza de charlar con nosotros.